Señoras y señores, sean muy buenas tardes a todos los amigos de provincia Fransamaño, ahí están los amigos de Pelechuco quizás también a todos los amigos invitados de diferentes provincias que están acá Aquí está, en el escenario, Rubensito y Surupo Amor, 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 Amor ¡Ya! ¡Uno! ¡Eh! 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 ¡A Plecacalero! ¡Buenos Ciudad! ¡Buenos Ciudad! ¡incón! Echa, EchaChito Echa, EchaChito 1,2,3 Echa, EchaChito 1,2,3 Echa Chito 1,2,3 Tienes un tiempo torre La primera vez me enamoré me enamoré la segunda vez me metí draft Cuarta vez, la llana ¡A la llana, la llana! ¡A la llana, la llana! ¡Mentiroso, tu montero! ¡En mi vida te sacaré! ¡Tal vez! ¡Así, así, así! ¡Mentiroso! ¡En mi vida te sacaré! ¡Tal vez! ¡Aprenderá! ¡Así! ¡Sí! ¡Venimos, venimos! ¡Me añadimos! ¡Seguimos, vamos! ¡Seguimos, chiquillos! ¡Ravena Nicosal! ¡Aquilas de Oro! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Saludos, saludo! ¡Saludos, saludo! ¡Dónde están las cervecitas de la gente más al aire! ¡Y los juntos más al aire! ¡Dónde están las cervecitas de la gente más al aire! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Sírvete, sírvete, sírvete, sírvete! ¡Saludacito! ¡Saludacito! ¡Sírvete, sírvete, 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 sír En mi vida te sacaré, si tal vez aprenderás El tiro se te botará, en mi vida te sacaré, si tal vez aprenderás El tiro se te botará, en mi vida te sacaré, si tal vez aprenderás El tiro se te botará, en mi vida te sacaré, si tal vez aprenderás ¿Dónde están las chiquitas maldinosas? ¿Dónde están las chiquitas maldinosas? ¡La mujer estacionera! ¡Falando, buscando, buscando! ¡Dónde están las amigas de viejero! ¡Dónde están las gentes de pasajeros! ¡Lanzamaño! ¡Y las manos subimos! ¡Y las manos volviendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba las patitas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aca! Las manos, arriba, las manos, arriba Van a ser la bandecita, bandecita Esa bandita ¡Eso! Esa bandecita ¡Eso! Esa bandita ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡12 años! ¡El aniversario! ¡Sí o no! ¿Dónde están los amigos? ¡Aguilas Leono! ¡12 años de vida! ¡12 años de sacrificio! ¡12 años de lucha! ¡12 años de triunfo! ¡Les deseo lo mejor! ¡Sigan adelante mis hermanas!